... Señoras y señores, para compartir acuerdos culturales, sociales en la mañana de hoy vamos de una vez a iniciar para darle con solemne de Norteamérica aquí en la República Dominicana de Caleta, el licenciado Eduardo Keri Metivier por favor gracias y también el señor alcalde de la ciudad de Medley, Florida el señor Roberto Martel por favor, bienvenido la señora Dayami Rodríguez CEO for the Suárez Mission of Natural Essence también está en medio nuestro el señor Luis Suárez director ejecutivo de relaciones internacionales por la Cámara de Comercio de Metric, Florida y también está entre nosotros el señor José Quiroz enlace internacional y también enlace para esta Junta Distrital de Caleta está en medio nuestro el señor Gobernador Gobernador Provincial de la Provincia de la Romana por favor el aplauso el nombre del gobernador el nombre del gobernador el nombre del gobernador Teodoro Orsino Reyes licenciado Teodoro Orsino Reyes está también no está aquí en medio nuestro pero su representante la de la doctora Marili Santana me habían dicho que estaba por ahí pero bien también está en medio nuestro Proactiva para el Consejo de Desarrollo por favor Metric, Florida y la Junta Distrital de Caleta así que muchas gracias de inmediato yo quiero llamar por favor al licenciado Eduardo Query Metivier que tiene unas palabras agradecemos a todos por estar con nosotros en este momento histórico agradecemos la visita a nuestro alcalde el señor Roberto por estar con nosotros Roberto Martel muchas gracias no lo puedo decir como lo dice el pastor el pastor dice over master bien pero para mi es una gran satisfacción tenerle a usted y a sus invitados muchas gracias por estar con nosotros nos tengo muy honrado señor gobernador doctor Ursino a nuestro enlace internacional por este distrito a los vocales al lado por el señor creo que quiero darle un aplauso a ellos a la prensa en sentido general nosotros bien para nosotros distrito caleta algo histórico nosotros nos sentimos muy halagados muy bendecidos y yo solamente quiero decir muchas gracias muchas gracias y distrito como dije de pasada el distrito caleta estaba aquí existía existe pero ahora que todo el mundo lo sabe muchas gracias es divino que hay en santo domingo en república americana especialmente con la calle gobernador representando Luis Suárez y usted también que me apoya mucho y tuvimos una bienvenida riquísima aquí en santo domingo y siempre que vengo y cuando usted siempre la ciudad de uno está abierta para internacionalmente hacer negocios con todas las partes del mundo pero especialmente santo domingo que ya hemos hecho una funda de hermanamiento con santo domingo y ahora con taleta esto va a ser otro paso más hacia adelante que va a ayudar a abrir más las puestas y todo y las puestas mías están abiertas el teléfono mío está público puede ir google el nuevo alcalde hace eso pero mío está en google puede ir google y sale el número mío las personas saben que están hablando conmigo porque yo trabajo con el pueblo no importa el día que sea la hora los negocios progresan eso es el trabajo que tenemos que hacer nosotros los alcaldes ayudar al pueblo ayudar a la comunidad abrirle las puestas para que los negocios puedan corporar más rápido para que puedan empezar su negocio más rápido su inversión que tenga retorno más rápido esa es la mira que tengo yo en la ciudad mía por eso en la ciudad mía en seis años ya se han triplicado para los de la ciudad eso no lo hace conmigo gracias a Dios sigue creciendo y sigue creciendo ahorita vamos a hacer más historias todavía porque supuestamente cuando yo entré a la calle había un límite de altura de 16 pies de 16 pies lo subía a 50 pies de 50 pies lo subía a no límite de altura que sí que pueden hacer el edificio más grande del mundo en la ciudad mía que nadie se ve ocurrido y aparte de eso el año pasado puso otro cambio en esa en esa zona que se pueden entrar ciento y pico de negocios que antes no se permitían en esa zona porque en los Estados Unidos te permite negocio dependiendo de la zona que esté entonces abrí eso y ya eso solamente fue aprobado por mi ciudad y también ya fue aprobado por el Estado porque no aprobaron en la ciudad mía tiene que ir por el gobernador para que gobernador por la prueba y ya fue aprobado quiere decir que estamos en la historia mundialmente estamos abriendo la puerta a todos los que son las personas marinas del mundo son una persona cariñosas siempre tan alegres siempre tan dispuestas que por eso somos como hermanos y gracias alcalde y gracias al gobernador por estar aquí por el centro este es el acta un granito con el conjunto de creencias costumbres y acervo cultural caracterizados por la capacidad de trabajo y el espíritu acogedor dos pueblos con raíces historia y tradiciones además de las potenciales fuentes de desarrollo que deseamos compartir reconociendo que los hermanamientos no son solamente un acto simbólico sino el conocimiento del otro a través de este acto institucional queremos representar el respeto mutuo y expresar nuestro ferviente deseo de que las relaciones entre nuestros ciudadanos empresas e instituciones se estrechen en lazos enriquecedores y con fraternidad tomando en cuenta lo anterior expuesto se propone la firma del siguiente acuerdo primero que la formalización de este hermanamiento favorecerá las relaciones entre ambas ciudades contribuyendo a estrechar colaboración traducido en beneficio mutuo espiritual y material para nuestros ciudadanos que sus legítimos representantes presentes en este acto consideran que no es suficiente solo la firma de este documento sino que es preciso que comprometa a toda la población de los dos municipios de tal forma que llegue a convertirse en elemento dinamizador de la vida de los mismos traspasando fronteras a través de lazos más estrechos que las relaciones de hermanamiento constituyen un elemento fundamental para lograr un mejor conocimiento que promueva refuerce y favorezca la amistad y la paz entre ambos pueblos y para ello acuerdan primero las alcaldías de ambos pueblos Nueve Florida y Distrito Municipal Caleta La Romana se comprometen a colaborar para fortalecer las relaciones inspiradas en la igualdad equidad la paz y la prosperidad segundo afirman la unánime decisión de mantener relaciones de amistad unión y fraternal hermandad que contribuya al progreso al desarrollo y bienestar de ambos pueblos unidos sin mutuos deseos de convivencia segundo afirman la unánime decisión de mantener relaciones de amistad unión y fraternal hermandad que contribuya al progreso desarrollo y bienestar de ambos pueblos unidos en mutuo deseo de convivencia tercero se comprometen a posibilitar el intercambio de experiencias iniciativas y soluciones a sus problemas comunes disponiendo de las herramientas de comunicación e información necesarias para lograr la difusión recíproca de sus atractivos turísticos los proyectos a desarrollar programas de inversión industrial alianzas estratégicas entre instituciones o empresas y mecanismos que permitan el bienestar y desarrollo económico de ambos pueblos cuarto ambas alcaldías apoyarán la organización de encuentros de carácter social cultural deportivo u otros que reducen reducen en la formación integral de ambos pueblos fomentando el intercambio turístico y promoviendo la participación del tejido asociativo para hacer posible que la base del hermanamiento impregne al conjunto de la sociedad quinto el presente acto de hermandad entre la ciudad de medel florida y el distrito municipal de caleta la romana entrará en vigor el día de la firma del presente protocolo con una duración indefinida la cual podrá ser revisada para introducir las modificaciones que fueran necesarias para los próximos representantes de ambos pueblos firmada en el distrito municipal de caleta la romana a los seis días del marzo de abril de 2019 las firmas ahora le corresponde al licenciado Eduardo que ahí está ya está sellado está amarrado ahí está ya usted ve ahí está las escrituras eso parece un casamiento que es lo que se está dando en la mañana de hoy un casamiento fuerte aplauso un casamiento entre ciudades hermanas a mí es un honor dirigirme a este hermoso a estas personas que están aquí presentes que nos acompañan el día de hoy y él no será